HCH felicita a todos sus cumpleaños en este día De parte de su mami, tías y demás familiares, felicitamos a la hermosa Cecia Alexandra Villanueva Hoy que cumples 9 añitos de vida, toda tu familia te desea que la pases de lo mejor, felicitaciones De parte de su madre saludamos a Zulni Sarai Rodríguez Hasta San Pedro Sula, que Dios le permita seguir cumpliendo muchos años más de vida Al lado de todos sus seres queridos, felicitaciones Happy Birthday para María Belén Cárcamo, felicidades princesa que el divino creador te regale muchos, pero muchos años más de vida Feliz cumpleaños Saludamos en este día tan especial por encontrarse de manteles largos a Ismari Rodríguez Felicitaciones de parte de todos tus seres queridos y a comer pastel se ha dicho Felicidades para el príncipe de la casa Hoy que cumple su primer añito de vida saludamos a Valentino Gabriel De parte de sus seres queridos en especial de sus padres y hermana que lo aman con todo su corazón Hoy está de fiesta Pedro Daniel Barahona Cárcamo De parte de sus seres queridos le deseamos que la pase de lo mejor Y hoy que está cumpliendo años tira la casa por la ventana Felicidades para esta hermosa princesa Libby Danae Mejía De parte de tus padres que te aman con todo su corazón te desean que la pases de lo mejor hasta cantarranas Felicitaciones De parte de sus hijos y hermanos saludamos a la profesora Irma Mariela Cáceres Quien está de cumpleaños el día de hoy Hasta tocó a Colón le desean que la pase de lo mejor Y que el divino creador le conceda todos los sueños y anhelos de su corazón Felicitaciones A todos los cumpleaños en este día HCH les desea un feliz cumpleaños